CERCA DE TI Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios Me rindo Oh mi Dios Me rindo Dios Dios le bendiga Amados hermanos y amigos Que nos siguen a través de las redes sociales Queremos hacer una cordial invitación Este sábado y todos los sábados A las 4 de la tarde Por BTL Radio A su programa Nuestras Voces en Vivo Edición 2021 Los esperamos Dios les bendiga Música 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 Música